Bienvenidos y bienvenidas un día más a este curso en el que estamos aprendiendo a utilizar la herramienta Flipgrid. En este vídeo vamos a aprender a utilizar la herramienta Discussion. Recordáis que había varios módulos en Flipgrid, los vimos en el primer vídeo del curso, ¿verdad? Estaba el módulo Discussion, Discovery, Activities, Misstapes, Shorts y Grit Polls. Bien, pues hoy veremos el módulo Discussion, pero no lo vamos a ver entero porque es un módulo que tiene mucha amiga. Nos vamos a centrar en el apartado de Groups, en el apartado de Grupos. Es decir, vamos a aprender cómo crear grupos en la herramienta de discusión. En el vídeo anterior vimos qué tipo de actividades se podían hacer utilizando la herramienta de Flipgrid, ¿verdad? Vimos que podíamos hacer círculos literarios, vimos que podían defender trabajos colaborativos los alumnos utilizando los vídeos, vimos que se podían hacer narraciones colaborativas, vimos varios tipos de actividades. Luego en la plataforma asíncrona vosotros habéis estado debatiendo sobre qué actividades podríais hacer. Entonces, bueno, hoy antes de ponernos manos a la obra diseñando las actividades que queremos hacer con Flipgrid, primero vamos a aprender a crear los grupos, ¿vale? Ya en el vídeo siguiente veremos cómo crear los Topics, ¿vale? Entonces, bueno, lo que hacemos es, una vez hemos hecho login en la plataforma, simplemente venimos aquí al módulo de discusión y veis que aquí tenemos Groups y Topics, ¿vale? Grupos y temas. Yo tengo un grupo ya creado que es el de Centro Riojano de Innovación Educativa, pero vamos a crear uno nuevo para que veáis desde cero cómo se hace. Entonces, lo que tenemos que hacer es venir aquí a este botón donde pone Create a Group, que en inglés viene a significar crear un grupo, hacemos clic y, bueno, vamos a ir teniendo que rellenar todos estos campos, ¿vale? Vamos a ir uno por uno viéndolos. El primero que pone Details, Group Name, nombre del grupo. Bueno, pues yo lo voy a llamar Cuarto A. Vamos a imaginar que es la clase de Cuarto A de un centro. Bueno, bien, aquí que pone Join Code, ese es el código para unirse a la clase. Este código es un poco raro, así que yo lo voy a cambiar y le voy a llamar Crie 4A. 41A no. Vamos a ver. Ahora. Crie 4A. Nos dice que está Available, es decir, que no lo ha seleccionado otra persona. Si os pusiera que Unavailable, si os dijera que no está disponible, pues simplemente tendrías que buscar un nombre nuevo. Venga, avanzamos al siguiente campo donde pone Permissions. Bien, aquí tenemos cuatro modalidades para ingresar, ¿vale? Cuatro modalidades para que los alumnos ingresen en el Flipgrid. Por un lado tenemos la modalidad pública. Esta es muy sencilla. Simplemente les pasamos este enlace y los alumnos ya podrían entrar en el Flipgrid. Inconvenientes. No es muy recomendable para utilizarlo en nuestras clases. ¿Por qué? Porque al ser un grupo público, cualquier persona con este código para unirse podría entrar, podría ver los datos personales de nuestros alumnos, podría ver los vídeos. No es lo más seguro. De hecho, la propia herramienta ya nos lo advierte. Nos dice, Public Permissions are not recommended for classroom use. Es decir, no se recomienda utilizar los permisos públicos para el uso en el aula. ¿Vale? Entonces, yo no utilizaría esta, no os la recomiendo. Pasamos a la siguiente. Google Classroom. Esta, ideal si utilizáis Google Classroom, ¿vale? Y estáis utilizando, pues eso, toda la plataforma educativa que tiene Google. Es muy interesante aprovechar este tipo de sinergias que se crean entre, en este caso, Flipgrid y Google Classroom, ¿vale? Para utilizarla, bueno, veis aquí que yo ya estoy logueado en mi cuenta de Google. Voy a hacer logout. Vamos a entrar de nuevo para que veáis cómo se hace. Simplemente le damos a sign in with Google. Aquí voy a meter mi cuenta educativa de Google. Le damos a siguiente. Introducimos la contraseña. Le damos permisos. Y ya está, ya estaríamos dentro. Bien, en mi caso he creado dentro de Google Classroom, que lo voy a abrir en una pestaña. Bien, en mi clase he creado esta, esta de aquí, esta, o sea, en mi caso he creado esta clase en Google Classroom, que es Cree 4A Flipgrid. Y si venimos aquí a este desplegable, vemos que podemos seleccionar nuestra clase, ¿vale? Este sería un modo de acceso. Además, los resultados de los Flipgrid podrían pasar también a Google Classroom. Bueno, pues podríamos aprovechar las potencialidades de ambas plataformas. Vamos al siguiente modo de acceso, que es el de Student Username. Este modo es muy sencillo. Simplemente lo que tenemos que hacer es crear las cuentas de cada uno de nuestros alumnos. Y alguno o alguna iréis, ahí va así, me va a tener que crear 25 cuentas. Sí, pero se hace en un momento. Así que no te preocupes, se hace muy rápido, ¿vale? Simplemente metemos, donde pone First Name. Pues, por ejemplo, Sara Cenicero. Y en Username vamos a poner, por ejemplo, Sara C. Y la añadimos. Vamos a crear otro alumno, por ejemplo, que se llama Javier Alfaro. Y en Username, pues le ponemos, por ejemplo, Javier A. Y así con todos. No nos va a llevar más de 5 minutos hacerlo. De verdad, veis que es muy rápido, ¿vale? Es muy rápido. Lo tenéis que hacer al inicio de curso, cuando vayáis a empezar a utilizar esta herramienta. Pero una vez el grupo está creado, no lo tenéis que volver a repetir, ¿vale? Ya se queda grabado forever. Entonces, veis aquí que pone, aquí por un lado, donde pone Students, pone los nombres y apellidos de los estudiantes. Y aquí donde pone Username, este es, digamos, que como el código de cada uno de los estudiantes para acceder a la plataforma. Es decir, lo que tienen que recordar muy bien es esto, ¿vale? Javier Alfaro tendrá que recordar muy bien que es un código de acceso para entrar en la plataforma. Es Javier A. Y lo mismo con Sara Cenicero, que tendrá que recordar que su código de acceso es Sara C, ¿vale? Os recomiendo que pongáis, pues eso, códigos muy sencillos para que ellos no tengan dificultades a la hora de acceder a la plataforma. En este caso, como Javier Alfaro, pues digamos que es Javier y luego la primera letra, su apellido, yo creo que no habría ningún tipo de problema en que el alumno recordara el código de acceso, ¿vale? Yo os recomiendo este modo. En mi opinión, es el más adecuado. Este junto con el de Google Classroom, en caso de que utilices la plataforma de Google Classroom, por supuesto. Y luego, por último, este otro modo es el de Student Email, que aquí, pues simplemente tendríamos que introducir los correos electrónicos de nuestros alumnos separados por comas y la plataforma se encargaría de enviarles a cada uno de ellos un enlace con el código, con el enlace de acceso al Flipgrid. La plataforma, ellos, al meter su correo electrónico a la hora de ingresar, pues la plataforma se encargaría de verificar que efectivamente ese correo está en la lista de admitidos y le daría paso. Si no, no le daría paso. Pero bueno, ya sabéis que los correos electrónicos, pues a veces van a parar a la bandeja de correo no deseado, el spam, y hay veces que no llegan. Así que yo, de verdad, os recomiendo encarecidamente que utilicéis esta opción, ¿vale? La de Student Username, o la de Google Classroom, de nuevo, en caso de que utilicéis Google Classroom. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar Student Username, que es mi favorita. Vamos a la siguiente. Features. Features en inglés significa características, ¿vale? Tenemos aquí una opción que dice, permitir a los estudiantes recibir notificaciones cuando nuevos temas o nuevos vídeos hayan sido creados. ¿Queremos que reciban notificaciones? Le damos ahí, ¿vale? No queremos, la desmarcamos, ¿vale? Y bueno, y luego esto del grupo, si queremos que esté activo aquí dentro, vamos a dejar en activo. Vamos a la siguiente. Personalize. Personalizar. Tenemos dos opciones. Una, elegir una imagen nuestra, ¿vale? Que tengamos en el ordenador y subirla. Dos, elegir una de la galería de imágenes que tenemos aquí. Nosotros vamos a elegir una porque son imágenes muy chulas. De hecho hay una que me encanta, que es este gato listillo con gafas. Así que vamos a elegir a nuestro gato con gafas como representante, como avatar de nuestro grupo en Flipgrid. Así que nada, ya está. Solo tenemos que darle a Create Group y listo, ya está. Grupo creado. Vale. ¿Cómo acceder a nuestros estudiantes? Diréis. Muy sencillo. Simplemente. Podemos compartir el enlace con un código QR. Podemos hacerlo a través de Google Classroom. Podemos copiar el código HTML si queremos embeberlo en el HTML de un blog, por ejemplo. Podemos compartirlo en Remind o podemos compartirlo en Twitter. O simplemente la opción más sencilla es darle aquí a donde pone Copy y ya se queda guardado el enlace en el portapapeles del ordenador. Y simplemente enviamos este enlace a los alumnos, que se lo copien en la agenda, lo que queráis vosotros o vosotras. Y listo. ¿Vale? Vamos a hacer una simulación de cómo sería para un alumno entrar en la plataforma. Bien. Para ello vamos a abrir una nueva ventana privada. Y vamos a introducir el enlace de acceso, que sería este. Y aquí les dice introduce tu código, bueno, tu username, ¿vale? El usuario de acceso, el código que decíamos antes. En el caso de Sara Cenicero, por ejemplo, sería Sara C. En el caso de Javier Alfaro sería Javier A. Así que vamos a entrar como si fuéramos Javier Alfaro, Javier A. Le damos a Go. Y ya está. Ya estaría adentro. ¿Vale? Easy peasy. Vamos a cerrar esta ventana porque volvemos al panel del profesor. Y vamos a ver que una vez el grupo está creado. Bueno, voy a ir atrás para que veáis cómo se ve todo esto cuando entras en Flipgrid. Aquí tenéis todas las clases, todos los grupos de alumnos que hemos creado. Y dentro de cada grupo de alumnos estarán todos los temas, todos los proyectos que hagamos en Flipgrid. ¿Vale? Con cada uno de esos grupos. Entonces, entramos en el de cuarto A. Y vemos que de momento no hay ninguna respuesta, no hay ninguna vista, no hay ningún comentario y no hay ninguna hora de uso. ¿Por qué? Porque todavía nuestros alumnos no han empezado a utilizarlo. Lo acabamos de diseñar. Así que esto es totalmente normal. Bien, vemos que aquí hay un topic que se ha creado automáticamente. Es un topic para que los alumnos se presenten. Podemos utilizarlo o podemos borrarlo. ¿Vale? Bien. Y vamos a hacer un pequeño overview. Vamos a ir viendo cada una de las funcionalidades que tenemos aquí en esta interfaz. Por un lado, aquí que pone Join Code, código para unirse. Hacemos clic y ese sería el código que podríamos compartir con nuestros alumnos para que se unieran. Esto lo hemos visto anteriormente. ¿Vale? Add Copilot. Bien. ¿Qué significa esto de añadir copiloto? Aquí Flip Read hace una analogía en la que nosotros somos los pilotos del avión en el cual van viajando cómodamente en el viaje hacia el aprendizaje a través de Flip Read nuestros alumnos. Y aquí nos da la opción de añadir un copiloto. Es decir, otro docente que quiera participar con nosotros. Por ejemplo, si queremos hacer algún tipo de co-teaching, alguna estrategia de co-teaching. O sea, queremos hacer proyectos colaborativos entre varios centros, que lo veremos más adelante aquí con Grid Pulse. Podríamos hacer esto, ¿vale? Podríamos añadir un copilot para hacer, pues eso. Imaginaros, por ejemplo, hacer una narración colaborativa. No solo entre los alumnos de nuestra clase, sino con alumnos de otro país. Se puede hacer, ¿vale? A través de la herramienta de Grid Pulse. Para ello, primero estableceríamos contacto con Grid Pulse, que lo veremos más adelante y luego ya añadiríamos al copiloto. Vale, vamos aquí. Esto que pone share, lo mismo. Esto es para compartir el grupo con otros docentes, ¿vale? Simplemente le daríamos aquí. Y lo mismo. Esto lo hemos visto antes a la hora de crear el grupo. Hemos visto, hemos tenido este mismo menú delante, ¿vale? Así que no vamos a entrar otra vez en ello. Y luego vamos aquí a actions, acciones. Bien, vamos a hacerlo al revés. Vamos a empezar por abajo para ir hacia arriba. ¿Por qué? Porque las opciones de arriba dan para un poquito más, ¿vale? Así que delete group. Borrar el grupo. No queremos borrarlo. Acabamos de crearlo. Export data. Esto nos permite crear en una hoja CSV, que es un tipo de hoja que pueden abrir los Excel, ¿vale? Entonces, en el caso de Microsoft, en el caso de LibreOffice, pues el Sheets creo que se llama. Bueno, cualquier hoja de estilos, ¿de acuerdo? Nos permite, pues eso, exportar los datos y en las celdas se vería información sobre el curso. Pero bueno, esto no lo vamos a utilizar, ¿vale? Teams integration. Aquí nos permitiría integrarlo con Teams. Para ello necesitaríamos un código de nuestro grupo de Teams para introducirlo aquí, ¿vale? Aquí. Pero bueno, de momento no lo vamos a utilizar. Bien. Group notifications. Aquí nos va a permitir editar el tipo de notificaciones. Si queremos recibir emails con una frecuencia diaria, semanal, cada vez que haya un nuevo vídeo comentario o nunca. Vale. Vamos al siguiente. Duplicate group. Esto nos permitiría, pues, como dice el nombre, duplicar el grupo. No queremos hacerlo, así que de momento no hacemos nada. Ad Copilot. Este botón es el mismo que este de aquí. Ya lo hemos visto. Y, por último, este último, este de Edit Group, Editar Grupo, que hace lo mismo que este botón de aquí. ¿Qué nos va a permitir? Pues, como su propio nombre indica, editar el grupo. Vamos a darle. Y aquí, de nuevo, tenemos lo mismo que veíamos a la hora de crear el grupo. Podríamos cambiar el nombre, podríamos cambiar el modo de acceso. Imaginaos que, de repente, empezamos a utilizar Google Classroom y queremos integrarlo con él, pues, podríamos seleccionar Google Classroom. Bueno. Pues, eso. Como veis, podríamos hasta cambiar la imagen, que, por supuesto, no vamos a cambiar a nuestro querido gato con gafas, porque nos encanta. Así que lo vamos a dejar. Y, bueno, en el caso de que hubiéramos realizado algún tipo de cambio, simplemente le daríamos aquí, Update Group, para guardar los cambios. Y estos quedarían guardados. Así que, bueno, esto ha sido el tour por la herramienta de Discussion. El primer vídeo de Discussion. Luego veremos un segundo vídeo en el que, pues, entraremos en profundidad a la creación de Topics para ya diseñar nuestras actividades utilizando esta herramienta. Y, bueno, pues, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!